¡Qué gozo! La oración es la llévale Sigue orando con melón La oración es la llévale Sigue orando con melón Jesucristo crece hoy Él quiere darte consolación Jesucristo crece hoy Él quiere darte consolación Cuántas almas se han lavado Con la sangre de Jesús Cuántas almas se han lavado Con la sangre de Jesús Para celebrar la fiesta La oración es la llévale La oración es la llévale La oración es la llévale Sigue orando con melón La oración es la llévale Jesucristo crece hoy Él quiere darte consolación Jesucristo crece hoy Él quiere darte consolación Él quiere darte consolación Con la sangre de Jesús Para celebrar la fiesta del cielo 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 Y no se ha llevado el cielo Y no se ha llevado en la fiesta del cielo Para celebrar la fiesta del cielo Y no se ha llevado la fiesta del cielo ¡Aleluya!